Por fin tenemos la primera imagen del agujero negro supermasivo que se encuentra en el centro de nuestra galaxia. Al fin, primer tráiler completo de la siguiente serie del universo de Game of Thrones, House of the Dragon. La franquicia más grande de videojuegos de fútbol, FIFA de EA Sports, llega a su fin. Por primera vez una mexicana va a volar a bordo del Blue Shepard por parte de Blue Origin gracias a Jeff Bezos. Su nombre, Katia Echazarreta. Más locuras robóticas, animación espectacular y temáticas inesperadas es lo que veremos en la tercera temporada de Love, Dead and Robots. Les traemos la lista de los 10 videojuegos más vendidos en la historia de la consola Nintendo Switch. Analizaremos cuáles son las contraseñas más hackeadas en nuestro país. ¿Qué tal amigos de The Spot? Bienvenidos de nuevo a sección favorita, favorita Mundo Geek. Mike, bienvenido de nuevo, ¿cómo estás? Muchas gracias George, amigos de The Spot. Bienvenidos como siempre aquí. Una seccioncita más, una semana más y pues bueno, vamos a darle porque hay noticias. No le quita la noticia astral para nada, así que vamos para allá amigos, vamos con la primera noticia. Acabamos de tener las primeras imágenes del hoyo negro que está al centro de la Vía Láctea, o sea, al centro de nuestra galaxia. Es bastante impresionante George, bastante grande. Imagínense 4 millones el tamaño del Sol, esa es la magnitud del hoyo negro. Estos son esos días que van a quedar grabados para siempre. El agujero negro super masivo, gracias al que pues toda la galaxia básicamente no se va al carajo y no hay caos en esta pequeña galaxia nuestra. Tenemos la primera foto que fue gracias a el EHT que es Event Horizon Telescope, que no es un telescopio en sí, son más bien 11 telescopios en 11 países del mundo. Que es esta gran asociación que se dedica a fotografiar objetos que están muy lejanos, que son muy difíciles de ver como pues un agujero negro porque pues es negro. Y de hecho justamente las imágenes que van a estar viendo en este momento podrán ver como en el centro es totalmente negro y lo podemos detectar. Y diferenciar de todos los demás cuerpos por ese halo que tiene ese como pues zonas rojitas, anaranjadas, amarillas. En este caso son 11 telescopios que se enfocan a la radioastronomía, o sea, miden o detectan frecuencias de radio. Se generan siempre, si no es que casi siempre, a la muerte de una estrella y generalmente una estrella que es muy grande, por ejemplo nuestro Sol, no va a generar un agujero negro. Ya habíamos fotografiado el de M87 que es un agujero mucho más grande, también super masivo. El nuestro es un poquito más mesurado, pero bueno, al final tiene un sentido de pertenencia porque es de nuestra galaxia. Probablemente estas imágenes nos lleven a comprender un poquito más la naturaleza de estos entes, de estas masas ahí espaciales. Y pues veamos conforme va avanzando la tecnología, que más podemos descubrir de este punto tan interesante. Game of Thrones no está muerto, está muy lejos de estar muerto afortunadamente porque ya tenemos, amigo, por fin, trailer bien completito con pósters y todo. De la nueva serie de este universo que es House of the Dragon. Es una serie que nos atrapó bastante, que realmente aunque no leyéramos el libro, la serie fue tan bien hecha, tan bien producida. Y con una manera tan caótica de contar las cosas que realmente nos enganchó. Tenemos aquí el trailer, amigos, la verdad se ve bastante bueno. Estamos esperándolo con muchas ansias para el 21 de agosto, que es su estreno. Se dice por ahí que van a haber aproximadamente seis temporadas. Sin embargo, bueno, si van a ser como el mismo concepto y el mismo formato de Juego de Tronos, tenemos una garantía total, George. A comparación de las últimas temporadas de Game of Thrones. Esta sí está basada ya en un libro de George Martin, que es la novela Fuego y Sangre. Y esta se desarrolla 300 años antes de los eventos de Game of Thrones. Entonces vamos a tener en pantalla todas las leyendas, todas las historias que mencionaban los personajes durante la serie. Ahora las vamos a ver en su carne propia. La familia Varathion, los Targaryen, los Stark, los Velaryon. Realmente vamos a empaparnos nuevamente de estas familias. Creo que es la oportunidad para poder seguir disfrutando de mucho tiempo, como bien lo dices. Diez capítulos en la primera temporada, aproximadamente seis temporadas. Tenemos seis años para seguir disfrutando de Juego de Tronos y esta excelente franquicia y esta excelente historia. FIFA se queda sin FIFA. Y ahora le vamos a llamar EA Sports FC. Pues vamos a echarnos una reta de FIFA, pero que ya no va a ser FIFA. Definitivamente se acabó FIFA en todas las consolas de videojuegos, amigo. Esto surgió porque al final hay un problema muy grande de intereses entre la FIFA, que es la Federación Internacional de Fútbol, y el desarrollo de, obviamente, EA Sports. Tenían que darle 150 millones de dólares a la FIFA para poder usar su nombre de la FIFA, sus copas. Ciertos nombres que obviamente están registrados por la Federación. Cada cuatro años duraba su licencia cuatro años. Se quisieron pasar de listo, les dijeron, oye, pues pásame más dinerito, ¿no? EA Sports dijo, estás güey, con todo respeto del mundo, pero estás muy güey. No se lo dieron y pues ya, el contrato básicamente va a terminar en Qatar, justamente después del Mundial. Y después de eso, Mike, por su cuenta. Los únicos afectados creo que somos los fans. Pues no veremos la cuestión de las copas, a lo mejor no veremos ahí la cuestión de cuando hay un Mundial o cuando hay una Champions League. Pues se abren las copas en línea para poder jugar y simular estos eventos. De eso yo creo que ya no vamos a poder tener ahí la cuestión. Si tú eres fan de FIFA y solamente le están cambiando el nombre, pues creo que puedes seguir por la misma línea sin ningún problema. Creo que al final FIFA se desarrolla no tanto por el nombre que lo patrocina, sino por su modo de juego. Y ya hay muchas ligas a nivel mundial que ya lo están apoyando. Por ejemplo, la Premier League, la Bundesliga, la UEFA, la Conmebol, dijeron nosotros entramos sin problema. No nos importa que ya no estés con la FIFA, pero al final pues es el videojuego más exitoso de fútbol de la historia. No tendrá FIFA, pero vaya que seguirá el videojuego y tendrá para mucho todavía. Y por primera vez en la historia, una mexicana va a ir al espacio. Estamos hablando de la gran Katia Echazarreta. Va por parte de Blue Origin, compañía de Jeff Bezos, que también busca la carrera espacial. Es una persona que nació en Guadalajara, tiene 26 años. Realmente creo que es la primera mexicana de esa edad en viajar al espacio, George. Esto de entrada pues nos pone ahí en alto realmente como país. Creo que ya está como tomando auge esto de los viajes espaciales. Y sobre todo, bueno, por la parte de Jeff Bezos de Blue Origin, que pues es más una cuestión turística, ¿no? Sí, un poquito más comercial, por decirlo, ¿no? A ver, no es cualquier persona. Katia obviamente ya es ingeniera eléctrica y ya trabajó cuatro años en la NASA. Entonces no estamos hablando de cualquier persona, pero sí son vuelos dentro de esta como asociación que se llama Space for Humanity. De personas un poquito más como aterrizadas, más terrenales. No necesariamente personas que estudiaron para ser astronautas. Ella va a ser parte del quinto vuelo tripulado ya de esta misión a bordo del Blue Shepard. Seguían en Instagram, ella justamente dijo que iba a publicar todo su viaje, todo su recorrido. Ya tiene la Blue Checkmark, entonces ya cuenta fácil de que busquen. Hay que acompañar a nuestra compatriota porque esto no se logra todos los días. Netflix acaba de anunciar la tercera temporada y el tráiler de Love, Death and Robots. Por fin, amigo, una de las series más queridas de animación, yo creo que de todas las personas que amamos el contenido de Netflix. Van a ser otras nueve historias diferentes cada capítulo. Eso me gusta, lo hace muy fresco. Es del catálogo más exitoso de Netflix. Es una producción original de ellos. De alguna manera tiene moralejas, tiene conciencia de la cuestión tecnológica y de la era en la que estamos viviendo. Adicional que, bueno, para los que nos gusta la animación, pues ahí tenemos un catálogo inmenso de diferentes estilos de ilustración y animación. Y pues bueno, realmente creo que promete mucho. Que ya tiene dos Emmys a sus espaldas, que no es cualquier cosa. Recordemos que está hecho por Tim Miller y David Fincher, uno de los directores más importantes, creo yo, de la historia en general para thrillers. Todavía no vamos a cancelar esa suscripción de Netflix, todavía. Y pues bueno, a disfrutarla. El 20 de mayo, amigos, 20 de mayo se estrena la tercera temporada. Ya van a estar disponibles ahí en la plataforma y pues adelante a verla y para ver si sigue o no sigue. Y para todos aquellos fans de la Nintendo Switch, tenemos el listado oficial de los 10 videojuegos más vendidos de toda la historia por esta consola, amigo. Nintendo siempre se ha distinguido por tener un mercado muy específico, muy específico en los videojuegos y también en el modo de juego de sus consolas. Nintendo Switch fue algo que pues sí realmente innovó. Vamos con los primeros 5, tenemos a Mario Kart 8 Deluxe en primer lugar, luego le sigue Animal Crossing, Super Smash Bros, The Legend of Zelda Breath of the Wild, que ojo, viene el 2, vamos a ver cómo le va. Y Pokémon Espada y Escudo. ¿Qué pasa con los siguientes 5 minutos? En el número 6 se encuentra Super Mario Odyssey, en el número 7 Super Mario Party y bueno, tenemos como dirían nuestros amigos españoletes, Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente. Realmente yo no sé por qué lo traducen de esta manera. Tenemos Pokémon Let's Go Eevee and Let's Go Pikachu y Ring Fit Adventure. Y pues bueno, esos son los 10 videojuegos más vendidos, cuáles han jugado, cuáles no, cuáles se los antoja. Yo creo que estoy muy de acuerdo porque de todos los que has mencionado, desde mi punto de vista, el Mario Kart es el que más felicidad y diversión me ha dado. Aquí les tenemos el tipo de contraseñas más fácil de hackear en nuestro país y desgraciadamente son de las más comunes. Y muy estúpidas con todo el respeto del mundo, pero por favor, sean un poquito más creativos con sus contraseñas porque justamente nos acaban de publicar una lista de las contraseñas más usadas. ¿Y cuánto tiempo tarda un hacker promedio para hackearlas o craquearlas, mejor dicho? Top número 1. El famosísimo 1, 2, 3, 4, 5, 6. México, Hola, América, Password, Chivas. Tenemos el clásico Princesa, Pokémon, Naruto, Metallica, Superman, Hermosa, Te Quiero y ¿por qué no? Coca-Cola. Aquí tienen la lista, aquí tienen la tabla con los segundos que tardaría un hacker para que veas más o menos qué tan seguros es la tuya. Amigos, mayúsculas, minúsculas, números, símbolos, por favor. Aquí tienen todas las recomendaciones, tienen todas las recomendaciones también de series, todas las nuevas noticias que tenemos para esta semana. Y bueno, amigos, nos veremos para la siguiente seguramente con algo más cargadito todavía. Es correcto, amigos, por este momento llegamos, llegamos al fin de esta transmisión, pero como siempre vamos a estar buscando información en todas las temáticas, Gui, que ya saben que aquí es de interés. Así que, amigo, un gusto estar aquí contigo, espero que lo hayas pasado chido y espero que ustedes también, amigos de Despot, amigos de Mundo Geek. Nos vemos en la siguiente semana. Y, Mike, muchas gracias. Hasta la próxima, amigos. Bye. Despot, la guía central.